Lo saludan a todos, dicen, dice no, a este le encanta andar de pata de perro, o sea, no crean que le, o sea, dice el, ay, sí, vamos a ir para allá, le encanta andar de mi dotero. Dicen muchas, todas las personas son escogidas, o, bueno, es importante aclarar esto. Bueno, ustedes tienen una conciencia personal, pero ustedes pertenecen a una conciencia grupal. Entonces, cada miembro de la sociedad, cada miembro de este grupo humano, tiene una función. Y la medida que la persona, en el transcurso de su vida, va encontrando su función, se acerca más a su función de vida, no vamos a decir misión de vida, su función de vida, más feliz se siente, más tranquilo, más en paz, más en armonía. Cuesta ubicar tu función, sí, hay quienes les lleva casi toda la vida, pero todos encuentran su función tarde que temprano. Habrá quienes tengan la función de construir, otros difundir, otros producir, otros, bueno, todas las actividades humanas. Entonces, cuando nosotros decimos que lo escogimos a este pelón, así a cada persona se le escoge para hacer un ejercicio en su vida que le permita desarrollar su mayor potencial de conciencia. Todos tienen un objetivo, y ese objetivo es personal, personal. Habrá mucha gente que diga, ah, mira que padre, se la pasa viajando, o se la pasa de mitotero, o mira que a gusto, que bien se la... Cada persona tiene una función para su ser. La vida que te toca es la estructura que va a ser necesaria para desarrollar todo tu potencial. Te toca ser ama de casa, ahí tu alma, ahí sí, conciencia, energía, deciden, eso es importante, a nosotros no nos gusta mucho hablar de la reencarnación, porque es un tema muy complejo. Mucha gente piensa que reencarnan en el tiempo futuro, es como si estamos ahora en el 2023, reencarnaré 10 años más adelante. La encarnación, ahora el término tiene que ser claro, encarnar se utiliza para conciencias que ya tienen un rango de evolución. Retornar se utiliza para las conciencias que están en un proceso de perfeccionamiento. Para empezar el término, ya es poco claro, y mucha gente dice, mi reencarnación. Si tú puedes recordar tu anterior encarnación con lujo de detalle, entonces sí estás reencarnando. Si tienes solo una noción de estrellos, estás retornando, solo retornas, retornas, retornas. Se requiere tener una conciencia muy compacta, una energía muy compacta, para en la aduana no despedazarte. Tenemos que utilizar estas explicaciones para hacerlo digerible. Chingado. ¿Por qué decimos que hacerlo digerible? ¿Por qué estas ideas, estos sucesos, al acontecer en un plano energético, para muchos cerebros les es completamente complejo entenderlo? Porque ustedes están muy acostumbrados a la materia, muy acostumbrados a la materia. Viven la mayor parte de su vida en el mundo de las ideas, pero están acostumbrados a la materia. Entonces, cuando a ustedes se les quiere compartir estos acontecimientos de la energía, se conflictúan. Dicen, oh, entiendo, más o menos, entiendo, pero bueno, trataremos de ser lo más explícitos posibles. Entonces, su energía, conciencia, está dentro de un cuerpo físico durante un periodo de tiempo. Esta materia ustedes la pueden registrar. Tienen un acta de nacimiento y tienen un acta de defunción, la gran mayoría. Tienen una serie de acontecimientos de los que hay testimonio, pero es de la materia. No hay registro de sus emociones, más que para ustedes mismos. ¿Entienden? No hay registro de sus pensamientos, más que para ustedes mismos. Si hay un registro de la materia, la materia nació tal día, fue a tal escuela, hay estas fotos, estos documentos, y este día murió. Y hay un acta de defunción. Se registra la materia. No se registra ninguna emoción, no se registra ninguna, ningún pensamiento, ningún sentimiento. Todo ese registro es propio de su conciencia. Cuando ustedes, en el transcurso de su existencia, lograron, eso es importante, muy, muy importante. Lograron, primero, limpiar todo el mugrero que traen. Limpiar de lo que hemos estado hablando mucho y vamos a seguir hablando. Ustedes no pueden vivir con resentimientos. Es como comida caducada en el refrigerador. ¿Entienden? Lo que sufrí de pequeño, las incompetencias, inconsistencias de la adolescencia, los temores y dudas de la madurez, los traumas de la vejez. Es comida almacenada que se está pudriendo dentro de ustedes. Entonces, lo primero es limpiar. Limpiar. Hay mucha gente que dice, yo quiero la espiritualidad. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar tu mugrero. No, eso no lo quiero hacer. Quieren blanquear el sepulcro. Nos encanta esa frase. ¿Entienden? Del guapísimo. Saludos para el guapísimo. Quieren corregir sin limpiar. Mucha gente dirá, bueno, pero han dicho que ¿qué caso tiene sacar la basura? Se saca la basura para tirarla, no para analizarla. ¿Entienden? Porque ustedes dicen, no, voy con el psicólogo y ya saqué que la, en la infancia y en la adolescencia y en la madurez. Y ahí están, sacaron la basura. ¿Quién limpia un refrigerador con comida echada a perder y se sienta a desmenuzarla? ¿Qué le desmenuzas a esa mierda? Es que tengo que comprender de dónde viene este bistec engusanado. No. Se saca la basura. Y aquí es donde entra esa hermosísima palabra que todos dicen, pero que nadie entiende que es perdón. Y el perdón no es este perdón o con cara de perro mojado, no. El perdón es me deshago de esta mierda para siempre. Porque ya pasó, además. Porque ya no tiene vigencia. Porque los que lo perpetuaron, ese agravio, aquellas personas que me lastimaron, o aquel pleito con el hermano, o aquella cosa que mi madre me dijo, la pobre mujer hace rato que está enterrada, pero yo todavía estoy con el bistec echado a perder. Lo saco. Y perdono. Perdono en el sentido más práctico. Es energía estancada que no me está haciendo bien a mi cuerpo físico. Entiéndanlo. No le está haciendo bien a mi cuerpo físico. Siguiendo con la metáfora del refrigerador, con comida echada a perder, ¿qué caso tiene estar sacando pedazos echados a perder y analizarlos o tratar de volverlos a comer? Te va a hacer daño a tu cuerpo físico. Tienes que aprender a limpiar. Esa es la primera fase. Una persona que guarda rencores, resentimientos, traumas, como tesoros. Porque hay mucha gente que dice, es que yo no lo puedo tirar. Sí, porque le da importancia a tu vida. Son dramáticos, entiéndanlo. Son dramáticos. Y se sienten como primeras actrices llorando en el escenario. El trauma de mi infancia. Caen gordos, todos molestan. Entiéndanlo. Hay gente que se fascina, se fascina con su pasado terrorífico. Y andan viendo, a ver a quién se lo cuentan. Qué enfado. ¿Entienden? Van y hasta pagan para que los escuchen. Sus miserias, su mierda. Y a quién le importa tu mierda. Pero es que es mía. La gran mayoría de las personas están en muy buen estado. En muy buen estado. La gran mayoría. Dirán, no, si tenemos una dolencia, me duele aquí. La gran mayoría está en buen estado. Déjense de tonterías. Hasta los pordioseros están más sanos que ustedes. No más que son quejumbrosos. Ay, me duele. Tengo un dolorcito aquí. Porque les encanta llamar la atención. Es otra cosa que ustedes no pueden superar. Como raza, como especie. Viene alguien y si hay alguna persona que te escucha tus miserias. Entonces, bendito sea Dios, unos oídos vírgenes. ¿Entiendes? Y ahí están platicando sus tragedias. ¿Para qué? Si fueran un poquito prácticos, dijeran, ¿para qué quiero yo contar mi historia? Además, soy bien pendejo a la hora de describir. A la hora de narrar. Si quiero un Gabriel García Márquez, ¿no? Narras tu historia. ¡Oh, qué interesante! Narran su basura. El proceso de vida es esta existencia que ustedes tienen. Esta conciencia, energía que va viajando en un cuerpo físico, va acumulando experiencias. Pero la experiencia no sirve si no hay conciencia. ¿De qué sirve que el hombre se haya casado con cinco mujeres, haya tenido 20 hijos, haya hecho 20 empresas, si no hay nada de conciencia en ese hombre? Porque no hay muchas experiencias y hay quienes dicen, yo he tenido 20 amantes y 50 amantes y mil amantes y soy bien pendejo todavía. No puedo entender el cuerpo de una mujer. No puedo entender el cuerpo de una mujer. No puedo tener una relación sana de pareja. Entonces, tienes muchas experiencias, pero no tienes conciencia. Porque si en tantísimas parejas que has tenido, no aprendiste nada de lo complejo que es una mujer, quiere decir que estás más pendejo que al inicio. Entonces, tener muchas experiencias no te da conciencia. Y dicen, ¿y para qué quiero la conciencia? Pues papacito, mamacita, el propósito de tu encarnación o de tu retorno, sería lo más correcto de decir, el propósito de tu retorno es que tu conciencia crezca. ¿Cómo va a crecer la conciencia? A través de la reflexión. No a través de la próxima pareja. Porque si ya a la quinta no aprendiste, quiere decir que a la sexta solo vas a reafirmar tus estupideces. Tiene utilidad la existencia en la medida que la experiencia es utilizada para extraer conciencia. Nada más. Cuando este cuerpo envejezca y se deteriore y se consuma, que es casi lo que le pasa a la gran mayoría, la idea es que haya suficiente conciencia abrazada por la energía para que en el aeropuerto no se despedace. Ustedes se imaginen que armaron un paquete mal amarrado con cinta, ¿entienden? De todas sus fibras. Han visto esos paquetes mal amarrados. Y han visto cómo tratan los paquetes en los aeropuertos. Los agarran y los avientan como si odiaran su trabajo, estos cabrones. Lo avientan. Imagínense cuando ustedes pasen a la banda de equipaje, ¿qué van a encontrar? Un pedazo de garras aquí, trapos amarrados, allá un pedazo de cinta. Esa metáfora es muy buena. Si ustedes son un desastre, un desmadre de emociones, ¿cómo crees que vas a viajar a la siguiente ronda? Por eso no nos gusta hablar de las retornos o de las reencarnaciones. Porque bastante tienen que hacer aquí como para que todavía les sumemos una preocupación más. Pero sí es importante que entiendan cuál es el objetivo de que ustedes desarrollen conciencia. Para que el paquete se mantenga compacto. Si ustedes hicieron un atado de todo su guerrero, todo su mugrero con mecates y con cintas mal amarrado. No va a resistir el embate de los chingados acomodadores de maletas en los aeropuertos. Con todo el respeto para esa gente. Es una bola de groseros con las maletas. ¿Entienden? Ah, bueno. Entonces procuro ir amarrando y ¿cómo voy a amarrar? ¿Cómo voy a hacer este amarrado? Revisando mi vida. Revisándola. Olvidémonos de los retornos y de las recurrencias. ¿Cómo voy a estar en paz en esta vida si tengo tantos pleitos ficticios y reales en mi cabeza? Porque hay muchos pleitos ficticios. Ustedes están peleados porque creo que me dijo y que me iba a decir y pero yo no lo vi, pero él sí me vio. ¿Me entienden? Así, así se la vive. Y sosteniendo los recuerdos dolorosos. ¿Hace cuánto que no le hablas a tu hermana? Seis años. Y medio le hablo a mi prima y medio le... Y la tía, no la quiero ni ver. Pues son otros pendejos igual que tú. Que no saben qué hacer con sus emociones. Es la mera realidad. No hay drama real. Son un montón de primates asustados que no saben tener relaciones. Sencillo. Y hay gente que dice, pero ¿por qué no llaman primates? Pues busca tu raíz, papacito. Soy un ser humano. Primate. ¿Entienden? ¿Qué tienen? Y lo aclaramos. Su composición básica es de un primate. Con pequeñas modificaciones que se hicieron para poder albergar la conciencia y la energía. Sí. Punto. Pero si esa conciencia y la energía no la utilizas, pues te aproximas más a tus parientes que niegas. Eres más primate todavía. Más conviene que aceptes tu naturaleza animal. Que la aceptes. Soy un animal. Hay una parte animal en esta... En estas cosas que están sentadas aquí. Pero tienen conciencia y energía. Pues más les vale que crezca la conciencia. Porque vale la pena. Sí, porque es mejor para ustedes estar en armonía. Es mejor. Es mejor que sonrían. Es mejor que estén en paz. Es mejor que estén sanos. Es mejor. Claro que se les da el libre albedrío. Qué bonito. Hagan con su vida lo que les dé su chingada gana. ¿Quiere estar enojado? Esté enojado. ¿Quiere estar en un estado depresivo? Quédese ahí hasta que se consuma. ¿Quiere estar peleado con el mundo? Esté peleado con el mundo. Pero lo hemos dicho muchas veces. Si ustedes fueran. Se implosionaran. Qué maravilla. Qué maravilla. Si ustedes en sus miserias implosionaran. Qué maravilla. Pero no. El problema es que no implosionan. Es que ustedes son chismosos, mitoteros, argüenderos. Ahí van con su mierda por todos lados. Y hacen daño. Se hacen daño a ustedes. Su cuerpo físico. Y hacen daño al que va pasando. Y se enojan con el mundo. Y viven enojados porque no los quieren. Porque todos quieren. Quieren ser insoportables. Y quieren ser amados. Es conveniente que entiendan. Que la transición. Del retorno. Cuando ustedes mueren. El retorno. Es mejor que ustedes vayan con sus maletas bien amarradas. Bien compactas. Porque una persona que está haciendo maletas bien amarradas. Bien compactas. Son personas más estables. Vienen y te dicen una mala noticia. Y te sueltas y el drama. Y no sabes qué hacer. Vienen y te levantan la ceja. Y se te cambia el mundo. Te dan una noticia que no te gusta. Y todo se transforma. Entonces. Es práctico. Tener amarrados sus paquetes. En su vida diaria. Una persona equilibrada. Una persona que dice. No importa. Este suceso no es trascendental. Esta noticia que me dieron. Que no me gustó. No es trascendental. No lo es. Cuando ustedes toman perspectiva. De su retorno. De 80 años. En promedio. Tus dramas. Por muy teatrales. Que tú los quieras hacer. No son. Dignos de Oscar. Tranquilos. No mereces ningún premio. Tu drama. Así que bájale de rayas. Porque la gente le encanta. Odiar. Por hacerse los interesantes. En la conferencia. De la Ciudad de México. Una señora sale y dice. ¿Por qué? Le dieron el bastón de mando. A esta judía. Y escupe. La señora sufriendo. Porque un viejito. Le entrega una vara. A una chingada señora. Y la otra odiando. Ah pero. Necesitó tomar el micrófono. Para que supieran de su odio. O sea. Ridículos. Ridículos que son. ¿Por qué los eventos familiares. Son tan interesantes? Porque ahí es donde tienen escenario. Para hacer sus payasadas. Escenario. Ya me dijo. Y yo ya le dije. Pero va a ver. Y ahorita yo le voy a servir al final. Y. Payasos. Ridículos. Es lo que son. Y ahí van en bola. Sí. Van a ver. Hijos de la chingada. Y en la fiesta. Se van a encontrar con. Les encanta odiar. Para llamar la atención. Porque tiene una profunda necesidad de ser reconocidos. Pero por qué tendrían que ser. Por qué tendría que ser así. Pues porque ustedes no están en paz. Chingado. Una persona que está en paz no necesita que lo reconozcan. Entiéndanlo. Una anciana en paz. Qué chingado está reclamando a los nietos y a los hijos y a los bisnietos que vayan a verla. Porque está en paz. Una mujer en paz. No necesita tener un hombre que la quiera y la lleve y la cuide. Locas. Entiéndanlo. Un hombre en paz. No necesita andar demostrando que es hombre. Y que se coge a todas las del barrio. Y que tiene amantes. O sea. No estás en paz cabrón. Entiéndelo. Entiéndanlo. No están en paz. Y si ustedes siquiera fue. No estuvieran en paz. Y utilizaran esa energía efervescente para crear. Ponte a limpiar la barda. A pintar el muro. ¿Entiendes? No. No están en paz. Y están viendo a ver a quien chingan. Entiéndanlo. No están en paz. Y dicen. Pero esa si es mi vida. Y así me gusta. Ahora pues. Dale. Y luego se quejan. Ay. Es que. Están como los niños alborotados. En una fiesta. Corren en todas direcciones. Y ya cuando se golpean. Ahí vienen chillando. Entiéndeme. Ahí andan queriendo tener amantes. Y amantes. Y amantes. Y ya después no hay que hacer con tanta energía revuelta. La mujer está chinga y chinga y chinga. Que quiere un hombre. Quiere un hombre. Y ya que lo tienen. Ya no lo quiero. Ya no lo quiero. Entonces. Uy. Entiéndanlo. Le da risa al pelo. No se están quietos con una chingada. Entiendan. Nomás están viendo a ver a quien chingan. Están. Con los chingados perros en las cocheras. ¿Entienden? Ladran, 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 ladran. Y pasa una y. Así. Así. Así están. Y luego sufren. Y sufren mucho. Y sufren en serio. Entiéndanlo. Puro reguero de energía. Reguero de energía. Mi vida no tiene sentido. Pues pareces cuetito en feria. ¿Entiendes? No tiene sentido mi vida. Están angustiados. Porque no tiene sentido su vida. Construya. Lea. Documentese. Informe. Se practique. Que haga ejercicio. Construya. Si usted. No quiera construir al otro. Porque ustedes construyen al otro. Es que yo creo que ella. Comete este error. Porque. A ver. Cabroncita. ¿Y cómo está tu vida? No. Pues de mi vida no. Conmigo no se metan. Conmigo no se metan. Pero tú te metes con todo el mundo. Se les va. Está en un desperdicio continuo de energía. Terminan agotados. Confundidos. Y luego viene todo lo demás. La tristeza. La insatisfacción. La falta de rumbo. La falta de sentido. Cuando se les invita a estar en paz. No es porque. Quisiéramos. Que estuvieran quietos. Se les invita a que estén en paz. Con ustedes mismos. Para que puedan acumular energía. Y puedan prepararse. Para un suceso. Que está por venir. Y que están. Chingue y chingue. Por todos lados. Se lo están diciendo. Y todo el mundo dice. Ah, es verdad, es verdad. Sí, 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 sí. No somos los únicos que estamos difundiendo este mensaje. Hay mucha gente. En muchos lugares. De muchas formas. Que les están diciendo. Por favor. Quédate quieto. Prepara tu energía. Porque si no. Te va a doler la cabeza. Y te va a doler el estómago. Mucha gente. En muchos lugares. Les están diciendo. Por favor. Por favor. Y después. Se alocan. Porque son los niños. Que se quedan quietos. Y salen corriendo. Se va a acabar el mundo. Se va a acabar el mundo. Pero si se les dice. De una y de otra forma. Quédate quieto. Como cuando las mamás peinaban a los niños. Que estaban chichi, chichi, chichi. Con una chingada. Quédate quieto. Mientras más te muevas. Más te voy a jalar. Cuando se les dicen. Quédate quieto. Encuentra la paz. Encuentra tu paz. Limpia tu historial. Límpialo. Límpialo. Quédate en paz con tu familia. Quédate en paz con tus amigos. Con tus enemigos. Quédate en paz. Ya. Quédate en paz. Niño. Quédate en paz. Por favor. De verdad. Se los decimos. Con mucho cariño. Es importante que logren la paz. Es importante que logren la paz. Para estar compactos. Para estar equilibrados. Para este cambio de frecuencia. Bien. Ha sido un placer estar con ustedes. Preguntas. Sí, yo. Sí. Gracias. Siempre nos han comentado de la paz. de la importancia de cuidar nuestro cuerpo. Y que es nuestro cuerpo el que de alguna forma. Pues nos lleva hacia mejores bienestares. Estilos de vida. Sin embargo. Siempre hay las sustancias tóxicas. Alcoholismo. Drogadicción. Sustancias a lo mejor que. Bueno, yo no conozco mucho de ellos. Pero sin embargo. Desean consumir ese tipo de. De sustancias. Para sentirse. Para sentirse. Alegres o. O liberados. No sé. Ahí afecta solo al cerebro. A la mente. O también a las cuestiones de la conciencia. Todos ustedes están conectados. Ese ha sido un problema que. Tendríamos que. Entender ya todos como humanidad. Ustedes no están desperdigados. Cuando el médico habla del hígado. Está enfermo del hígado. Tendría que revisar todos los órganos que están juntos. Todos los órganos. La sangre, etcétera, etcétera. Ustedes no están desligados. Si usted daña su cuerpo. Daña sus cuerpos. Si usted lastima su centro ordenador. Lastima todos los centros energéticos de todos sus campos. No están desvinculados. Una persona que. Afecta. Su. Energía física. Afecta las energías de sus otros campos. Es cierto que hay mucha gente que busca. Fugarse. Porque. Estos. Estas sustancias. Los ayudan a abrir campos. Que les son muy placenteros. Pero ustedes podrían llegar a esos mismos niveles de felicidad. Y bueno. Esto no les ni siquiera tendrían. Ustedes lo pueden investigar. Una serie de sustancias químicas. Que las ingieres. Las inyectas. Las tomas. Etcétera. Las puede producir tu cuerpo. Idénticas. Ustedes pueden llegar a los estados de éxtasis. Estados de euforia. Estados de tranquilidad. Con sustancias que el mismo cuerpo es capaz de producir. Entonces. Que es más fácil. Ir a tomarte una pastillita. Inyectarte algo. Beberte algo. Y empezar el viaje. Pues es más fácil. Es más fácil. Pero. Aquí tiene una. Pequeño. Un pequeño inconveniente. Que al. Abrir esos campos. Sin un esfuerzo. Vamos. Sin una intención. Sana. Puedes entrar a ese campo. Y dañar ese campo. O energético. Mucha gente dice. Hice un viaje. Lo que valdría es. Lograste entrar a un jardín. Y agarraste a patadas. A los rosales. Y regresaste bien feliz. Y dice. Ah. Si vi los rosales. Y los patié. Es una metáfora muy tonta. Pero esperemos que comprendan. Ustedes. En cambio. Una persona. Que desarrolla. A través de la voluntad. Del ejercicio. De. El autocontrol. El autodominio. Una concentración. Una meditación. Igual. Entra al jardín. Pero. Como tuvo que esforzarse. Por entrar al jardín. Respeta los rosales. Respeta los rosales. Esperemos ser claros. Con esta pequeña. Y tonta. Metáfora. Bien. Quiero preguntar. Este. El día que fuimos a. Lo de México. Estábamos hablando de. De trasladarse. En el tiempo. Se puede trasladar. La conciencia. A un. Ser. No sé. Que vivió en el pasado. O en el futuro. Sí. De hecho. Ustedes pueden hacer. A través de. Ciertos. Variaciones. De frecuencia. Traslados. A distintos. No solo lugares. No solo lugares. Sino tiempos. Lo. Ya lo hemos platicado. Cuando ustedes entran. En una. A un estado. De limpieza. Limpian el tubo. Este tubo. Acceden a un campo. A un internet. Universal. Universal. Y ahí. Tu conciencia. Puede ir a recorrer. Los lugares. Que quieras. Los. En los tiempos. Que ustedes deseen. Es. Un poco. De lo que nosotros. Hacemos. Cuando revisamos. A las personas. En realidad. Revisamos a las personas. Pues nada más. Entramos al internet. Y revisamos la historia. En que momento. Se enamoró. Ta 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 ta. Donde fue. Y extraemos nada más. La información. Que es útil. Para entender. Su presente. Pero una persona. Puede hacer un. Un viaje. En el tiempo. Con su conciencia. Si logran acumular. Y manejar. Mayor número de energía. Pueden hacer el viaje. Con su. Materia. Pero es trabajo. Bueno. Aquí es importante. Declarar. Ya lo platicaste tú. Con el pelón. Anteriormente. Hace mucho tiempo. Una persona. Podía. Tenía que destinar. Muchos años. De su vida. Para lograr. Una meditación. Que le permitiera. Hacer tal o cual situación. Ahora. Con la aceleración. Del tiempo. Ustedes. En menos tiempo. Pueden lograr. Los mismos resultados. Bien. Algo más. Sí. Si la tierra. Es una escuela. ¿Por qué escaparnos. En vez de graduarnos. Ah. Mira. Esa. Esa es lista. La que pregunto eso. Ja, 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 ja. ¿Azul? Ah. Saludos azul. Mira. ¿Por qué graduarse? Se los hemos dicho de otra forma. Se las ponen dificilísima. Dificilísima. Porque ustedes. Para lograr graduarse. Tienen que cubrir. Muchos. Encarnaciones. Bueno. Retornos. Uno. Otro. 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 Pero si ustedes son más listillos. Compactan los cursos. Y en cada vida tienes más energía. Más energía. Más energía. Si es escuela. Y prisión. Al mismo tiempo. Sí. Me puedo graduar en. Veinte mil años. Pero en veinte mil años. Pues mejor. Me les escapo. Muchos de ustedes están siendo muy buenos alumnos. No se van a graduar todos. Pero son buenos alumnos. ¿Por qué invitamos nosotros a que se escapen? Pues porque es el destino de la conciencia. Regresar al padre. Y salirse de este ciclo que no termina. Hay mucha gente que está harta de estar aquí. Hay mucha gente que ya no quiere estar aquí. Es que dicen. Otra vez. ¿Entiendes? Es como. Ha chingado. Otra vez pasar por lo mismo. Como que hubiera una conciencia que te dice. Esto ya lo viviste. Y otra vez casarme. Otra vez tener hijos. Otra vez divorciarme. Dice. Pero es la primera vez que lo haces en esta vida. Pero lo has venido haciendo muchas veces. No se saben graduar. También es otro problema. ¿Entiendes? Es como no se saben. No saben seguir. Es muy largo el curso. Y no saben estudiar. Pues entonces. Mejor. Compacta energía. Adquiere conciencia rápido. Difúgate. ¿Entiendes? No queda muy claro. Porque es un poco complejo para la conciencia. Pero. Sabemos que la que preguntó. Si lo entendió. ¿Qué más? Es un placer estar con ustedes. ¿Vas a preguntar? Bueno. Regresamos. ¿Cuál es la mejor forma de utilizar la marihuana? Ah. La marihuana es una planta. Con una frecuencia muy santa. Es un poco difícil de explicar. Ha sido utilizada sin respeto. Por eso se vuelve agresiva. La mejor forma de utilizarla. Como todas las plantas. Como todas las plantas. No solo la marihuana. Con respeto. Saludarla. Como saludas a un amigo. Que le da la bienvenida a tu cuerpo. La saludas. Le sonríes. Y le dices. Que si te acompaña. En este viaje. Que van a hacer. Para. Que te lleve a conocer su tierra. Su. Santidad. Y vos. Vámonos al viaje. ¿Entiendes? Como todas las plantas. Hay que utilizarlas con respeto. Bien. Ahora sí. Gracias. Gracias. Gracias.